¿Qué tal esta? ¿El pavo? ¿Se dependía de que se va a cocinar? A esta caja le ha pasado algo Mi mamá acaba de enseñar a hacer tallarines con atún Oh my god, llegó ¿Qué cajota tan grande? Ok chicos, por fin Estamos miércoles Y por fin llegó el motorcito La aspiradora nueva para la piscina ¿Pero por qué tan grande? Oh, no me digan que además del motor Viene con estos tubos O sea, con su manguera Sería genial eso Ok, pensé que les estaba grabando Pero no Viene con 10 tubos Acá vienen 5 tubos Bueno, hay 6 porque uno lo saqué de acá 6, 7, 8, 9 Y acá hay unos 10 tubos También están estos accesorios Que también vinieron con la otra aspiradora El manual Y aquí está lo principal Oh my god, es pequeñito Aquí está Uy, qué pequeñita Uy, qué bonita Pequeñita Está chévere esto Y pues aquí está donde se abre ¿Ven? Es igualita que la otra que tenía Listo, esto hay que sacar Bueno, vamos afuera a insalarlo de una vez Todas estas piezas Ya las tengo de la otra aspiradora Lo único que tengo que cambiar es el cabezal Así que vamos a hacer eso ahora mismo Ok, la potencia de la aspiradora Está bien fuerte Ok, una vez que está Después de ver cómo está muy bien Y ahora sí Qué chiquitita esa comparación de esta Y ahí está avanzando Miren cómo da vueltas de rápido Y de aquí para allá Miren qué cosa impresionante Oh my god Qué chévere Qué chévere Qué chévere Me está limpiando Y se mueve rápido Como está pequeña Y pues tiene menos peso Está subiendo también por la pared Qué chévere Así que me va a limpiar Todas las paredes ¡Ay! Está yendo por la pared Qué chévere Ok, atrás de los químicos Esto se abre de lejos Porque huele bien fuerte Oh my god Ya tenemos que comprar otro Tiene una sola 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 Hércules aquí en Florida Estoy maquillada Porque Fui maquillado ya a clases Porque dije Regresando Voy a grabar El haul de las compras Que le hice a mi mamá O mi mamá Que fuimos con mi mamá Para que podamos lavar toda la ropa Y luego que mi mamá la utilice Así que Eso es lo que voy a hacer ahora Pero pues vino el aspirador Así que tenía que hacer eso de una vez Antes de grabar Para que la piscina pues se vaya limpiando Y pues aparentemente está funcionando normal Así que Vamos a juntar las bolsas en el estudio Para hacer el haul Y pues Retocar el maquillaje Obviamente Antes de empezar a grabar Aquí tengo todas las bolsas Miren esta bolsa gigantesca Y todas estas Voy a empezar a listar todo para grabar este video En lo que mi mamá está viendo su programa El gran chef A través de YouTube A través de YouTube Y me estoy llorando ¿Por qué sigues llorando? No hay nada ahí Nada Es que dice pizza Pero no está acá Está en el microondas Pero es que piense que la pizza está acá afuera No hay nada hijo ¿Si? No hay nada Nada No sé dónde voy a colocar tanta bolsa Cuatro Y la bolsa más grande Cinco Ok Ok No les voy a mentir y decir que todo eso es de mi mamá El noventa por ciento Noventa y cinco por ciento es de mi mamá Y una otra cosita es mía Porque pues vio algo que me gustó y lo compré Así que Al hacer todo para empezar a grabar esto Pero antes de eso Retocarme el maquillaje Que estoy toda O sea Toda, toda sudada Toda, toda sudada Que calor Que calor En este instante acaban de tocar la puerta No es mi arañita Creo que es mi cajita de BoxyCharm Pero está Miren lo golpeada que está Ah, espérate hijito Ok Definitivamente es mi cajita de BoxyCharm Porque veis unos colorcitos acá Y pues debe ser lo de BoxyCharm A esta caja le ha pasado algo Se ha golpeado horrible por acá La han llenado de cinta de embalaje Para que uno no Ven Miren Está completamente llena de cinta Espero que no me haya llegado nada roto Ojalá que no haya llegado nada roto Ok Dejemos todo eso a un lado Tengo que Retocar el maquillaje Y empezar a grabar Porque tengo que Terminar con esto de una vez Para que mi mamá pueda Para lavar la ropa de mi mamá Y que mi mamá pueda usar su ropa nueva Y luego de eso Hacer mis tareas Que tengo un ej 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 Tengo un montón de tareas Y los veo después Chicos estamos haciendo la cena Y mi mamá me acaba de enseñar Hacer tallarines con atún Que tiene ¿Qué es lo que tiene mami? Cebolla Ajo Ajo Sal Sal Tiene Otra vez mami Tiene tomate No Tomate Cebolla Ajo Pimienta Comino Sal Salsa de tomate Y el atún Y así súper rapidito Estamos usando Dos latas de atún Y mitad de este sobre De Fideo Espagueti integral Y podemos ver qué tal Ya probé la salsita Está bien bien rica Y en esta ocasión Les digo Quise hacerlo con Pasta integral Así que Falta un poquitito Para que se hace Esto Y les cuento qué tal Me queda bonita mami La pijama Esa es la pijama Que compramos en Ross Así que mi mamá Está estrenando pijama nueva Ok, el fideo ya está Así que vamos a Mezclarlo con la salsita Ese es fideo integral Pero sabe igualito Que el fideo normal No me gustó Es que no Es que no Es que hay que hacer No me gustó Pero no era rico Así Yo voy Claro no, o sea No sabe igual Sabe diferente Pero sabe Sí sabe rico La semana que viene Voy a hacer Como tengo arroz integral Voy a hacer Ok, ahora sí Por eso necesito unos dos minutos ¿Arriba no? Sí, sí, no, no, sí Arriba no, no Está bien rico mami Oh, ¿qué es de parmesano? Sí Tengo parmesano Sí Sabe bien, bien rico Sí Y mi mamá dice que se puede agregar queso parmesano Nunca había probado parmesano con tuna Me dice, poco, nomás que he echado bastante Mmm, buenazo Qué delicia Mami, bien rico está Voy a servir Ok, chicos Listo Tellarines con atún Le voy a poner un poquito más de parmesano Para mi mamá Para mí Está delicioso Vamos a cenar Provecho Facilísima la receta No sé cómo no lo hice antes Y mi mamá me dice que va a hacer Que quiere preparar atún con cebollita Para comer con pan Para el desayuno Para el desayuno Así que aquí está una latita Esto es para el desayuno Y lo voy a dejar con el abrelatas Que mi mamá ya aprendió a utilizar Este abrelatas que es bien diferente Y pues ya, mi mamá va a hacer desayuno mañana Bueno, entonces Ok, perfecto Tengo aquí para dos porciones Y sobró esto Que es una porción más Así que Mitad de cajita Con dos latas de atún Una cebolla Pues prácticamente alcanza para tres porciones Pero pues porciones bien dadas Siento que de alguna manera Pues este también Salió bien rico, mami Le puse parmesano acá Hola, chicos Ok, el clip anterior que vieron Es de el pavo Que dejé macerando desde anoche Y que ya está lista Ahorita se los voy a mostrar El día de hoy es jueves Fue mi último día de clase Tengo bastante tarea Mañana tengo que hacer tareas también Mañana viene el gym de viaje Y les estoy grabando esta parte Porque la comida ya está Ya ha salido bien rico Estoy aquí en la cocina con mi mamá Estoy aquí con mi mamá Y hemos estado preparando El almuerzo Mi mamá hizo ensalada Y yo hice el pavo Y también hice lo que es Arroz de la jardinera Que es el arroz amarillo No, ¿cómo se llama el palillo? Palillo para que esté amarillito Tiene choclo Tiene choclo El choclo de la gargita Fue de lata Y la zanahoria así mala La picó Así que ha salido Bien granadito este arroz Bien granadito Hice bastante Porque como le digo a mi mamá Yo normalmente cocino Una, dos veces a la semana Y ya el resto lo guardo O congelado O en la refri Y sabe igualito El otro día comimos sopita de cangrejo Que tiene ya unas semanas Y sabe normal No tiene ningún No sintió mami ningún cambio de sabor Nada ¿No en la sopita de cangrejo? En la chaveca Ajá Y ese tiene semanas Casi un mes Pero como está congelado No le pasa nada Hay personas que me dicen Ay, pero si tiene tantos días Te puede quedar mal Si es comida marina Pero no Sabe igualito En la universidad No tengo tiempo de estar Cocinando todos los días Y así quedó el pavo Miren qué delicia Es prácticamente pavo al horno Hace ratito abrí acá Y ya está bien cocinadito Y está el caldito Aquí está la piernita Así que eso es lo que vamos a almorzar Tengo que almorzar rápido Porque luego tengo que hacer bastantes tareas ¿Qué opina mami de mi sazón hasta ahora? Fantástico ¿Te sorprendí de que se va a cocinar? Sin comentarios Ahora sí le voy a apagar esto Ahora sí Esto lo puse en 400 Media hora a un lado Luego lo saco Le doy la vuelta a todas las presas Y le pongo No, media hora no Le puse 25 minutos Porque quería ponerlo 5 minutos Para que se dore Pero ya no lo hice Está listo Así que así nada más lo vamos a comer En total fueron 55 minutos Prácticamente es una hora Una hora a 400 De la medida de acá de Estados Unidos Así que vamos a comer Arrocito de la jardinera Con pavito Y con ensayo La parte, como el pavo estaba grande Hay partes que las he partido en dos Y pareciesen que fuesen partes como que Es que es grande el pavito Su ala Esa creo que es la parte del ala No sé qué parte es Pero así grande O sea Las presas Esta es la piernita Y esta es la piernita Pero de la parte de la alita Pero está ¿Qué tal está? A ver pruebe para que me diga ¿Qué tal está? ¿El pavo? De ahí les digo cuál es la adereza Le puse igual No me acuerdo ahorita que le puse El ají especial Vinagre Sillao le puse también Sillao Y no me acuerdo que otras cosas Pero ahí tengo Y mi librito de recetas está Aquí tengo entonces arrocito Y yo quiero esta parte de acá Que tiene como huesito Ah y Ay me gusta la parte que tiene más como huesito Porque tiene más sabón Eso y quiero alita Esta mami es la parte de la alita Ya por si quiere comer esto A mi siempre me han gustado estas partecitas Y acá hay que poner una como cucharita Para que se ponga el juguito Ahora voy a servir un poco de juguito Eso es lo bueno de esto Que sale como juguito ¿Otra presa le pongo? Sí, una presa ¿Cuál quiere? Una presa chiquita ¿Esa es como pechuguita? Ya ve Sí, esa es la parte después de la pechuga que le dejo Le voy a poner, le voy a poner el juguito Entonces ya cuando lo guardamos Lo voy a guardar para que Jim pruebe mañana Cuatro piezas Mañana almorzamos también esto Como el horno todavía está caliente Me voy a meter, pero Eso sí lo quiero meter al microondas Porque si no Max va a estar horriendo Claro Ya me pones el chiquita ¿El qué? Ah, el de chiquita Bien chicas, vamos a ir a almorzar Le voy a poner mi mamá No te has aderezado tú Ah, ya no me voy a aderezar Ahí está Entonces es esto No, 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 no Voy a almorzar Vamos a almorzar entonces Ay, se ve bonito mami Parece receta Parece comercial Vamos a amasar entonces esto Ensaladita Ahora me hago mi aderezo Y ya Aprovecho